Esta cuestión era un infierno, para el lado que tú mirabas era fuego, para el lado que tú mirabas había humo, para el lado que tú mirabas había desesperación y era el diablo bailando. A 10 días del incendio que le quitó su casa, Sofía recuerda el infierno que vivió. Mira son cosas materiales, se recuperan, no así la vida de las mascotas, es difícil. Esta mujer recuerda los rincones de su casa, los momentos vividos. Recuerda lo que junto a su marido lograron poner en pie y que en un abrir y cerrar de ojos, todo se redujo a una plataforma de hormigón. Aquí era la cocina, con ventanales por todos lados, la puerta para salir al patio chico. ¿Y por acá era la entrada? Por aquí, aquí a la cocina. El clóset estaba aquí, te fijas, mira. Aquí estaba el clóset, lo hizo mi viejo. Ahí tenía un ventanal panorámico, el camarote de los niños, la cama, los veladores y así. Un hogar que ya no existe, a excepción de una tina que aún sigue en pie. Firme construye mi viejo, mira cómo está. Se conservó, se conservó, fíjate que está tratando de echar la punta de combo y no, no pasa nada. Sofía vivía tranquila junto a su marido, hijos y nietos en altos de popeta. Un sector recóndito en Melipilla donde hoy no se ve mucho más que cenizas y escombros. Y un grupo de vecinos que pide ayuda. Y lo que quedó es esto, es esto lo que se quedó y cuánto se llama y lo que se pudo limpiar es lo que se ve ahora. Ahora se limpió con harto esfuerzo de la familia, de vecinos. Vanessa y su hermana perdieron la casa que habían construido recién hace un año. Gracias al apoyo de una fundación lograron levantar un techo donde vivir, algo que aún no logra hacer Emilio con el hogar de su hija. Una casa que no corrió la misma suerte que la de él. Y aquí llegó el fuego y pude dominar de alguna manera algo, pero afortunadamente porque teníamos árboles no se quemó mi casa. Se quemó la casa de mi hija porque se incendió un pequeño taller que tenía yo ahí y de ahí pasó el fuego. A pesar de la tragedia, Emilio está agradecido de la ayuda que le ha llegado de la Junta de Vecinos de Mendinga, pueblo colindante a altos de popeta. La idea es mantenerla y seguir ayudando lo más posible porque en esta tragedia los primeros 15 días todos ayudan, eso es así. Y después nos olvidamos que la tragedia sigue y la construcción de casa no es a corto plazo. Sabemos que esto va a tomar mucho más tiempo del que quisiéramos, pero por lo mismo a nivel municipal. Con los equipos sociales de emergencia y dirección de gestión ambiental, seguiremos trabajando en conjunto con las familias para salir adelante después de esta gran catástrofe. Robinson junto a otros vecinos han logrado recaudar comida, ropa, útiles de aseo e incluso están yendo veterinarios voluntarios para sanar las heridas de las decenas de animales que con suerte lograron salvarse del fuego. Pero altos de popeta piden no quedar en el olvido, porque estas imágenes que nos estremecieron hace una semana son justamente las que se mantienen en la mente de todos estos vecinos, que a día de las celebraciones de fin de año perdieron sus hogares y parte de sus vidas. Hay que echarle para adelante porque para echar no cunde esta cosa. No puedo tirar para la cola, sino mi viejo se me va al perno. Nada más, pues, o sea... Y si me voy para abajo, cae mi hija, cae mi otra hija. No. Y ya. No... No. ¡Gracias!